Hola, ¿cómo estás? Yo soy Natalia, esto es Making Yoga y hoy vamos a por nuestro séptimo día del reto de 30 posturas en 30 días. Así que si estás preparada o preparado, ponte ropa cómoda, coge tu esterilla y nos vemos en un momento para practicar el perro boca arriba. Bueno, vamos a practicar hoy el perro boca arriba o Urdha Mukha Svanasana. Es una postura que requiere una flexión hacia atrás y además fuerza. Con esta postura vamos a lograr vigorizar nuestro cuerpo, vamos a mejorar nuestro sistema de circulación sanguínea y además nos vamos a poner muy fuertes a nivel de hombros, brazos y espalda. Nos va a mover mucho los órganos internos intestinales y esto es muy positivo para hacer, por ejemplo, la digestión. Esta postura se suele hacer en secuencia con tabla, chaturanga y después viene perro boca arriba y después perro boca abajo. Es una postura que se suele usar muchísimo en Vinyasa Flow. Además, podemos utilizarla para fortalecer más si ya estamos bien preparados al realizar cobra o al realizar la esfinge. Primero, es recomendable que trabajemos mucho estas dos posturas para que nuestra espalda esté fuerte porque además de lo que vamos a estar trabajando en cobra y en esfinge, vamos a fortalecer muchísimo los músculos de las piernas que nos van a ayudar a elevarnos. ¿En qué ocasiones debemos de tener cierta precaución cuando realicemos esta postura? Principalmente cuando estemos embarazadas tenemos que tener muy en cuenta que esta no es una de las mejores posturas porque hay que fijarse que tendremos la tripita muy cerca de lo que es el suelo y si algo nos falla pues nos podemos hacer daño e incluso en los meses de embarazo que ya tenemos la barriga muy muy grande nos va a estar rozando y no nos interesa. A no ser que lleves practicando yoga muchísimo tiempo, no te recomiendo que realices esta postura. Además, si tenemos el síndrome de túnel carpiano tampoco es recomendable o hay que realizarla con muchísima precaución. Y si tenemos dolores de cabeza no sería una de las mejores posturas que debiéramos de utilizar. Aparte de esto, simplemente escucha tu cuerpo. Si algo te molesta o te duele, no lo hagas. Intenta ir a una versión inferior como hemos explicado en vídeos anteriores con la cobra y la esfinge. Bien, pues vamos a empezar en gatovaca. Vamos a flexibilizar nuestra espalda primero. Vamos a calentarla porque esto es algo que a veces no realizamos, nos dirigimos directamente a la postura y esto puede dañarnos. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño calentamiento. Cuando tú estés sola o solo, puedes realizar el que tú quieras, pero te recomiendo que practiques un poquito la flexibilización de la columna vertebral. Pues nos ponemos en cuatro apoyos. Aseguramos que tenemos la palma de las manos bien apoyadas en el suelo. En el caso de que gatovaca no sea una postura que tú conozcas, también hay un vídeo en el canal en el que podrás averiguar cómo realizarlo correctamente. Palmas en el suelo, brazos, bueno, la palma de la mano está alineada con el hombro, las rodillas a la altura de las caderas, conseguimos un ángulo recto y los peines apoyados en el suelo. Inhalamos, dejamos caer la trepita, miramos hacia el cielo, exhalamos, curvamos, nos vamos a gato, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. En la próxima inhalación nos quedamos en el centro. Bien, pues una vez estamos calientes, más o menos, podemos si nos apetece mirar hacia el lado derecho, mirar hacia el izquierdo, como queramos y como nos sintamos bien, vamos a apoyarnos sobre nuestro abdomen. Ponemos las manos un poquito hacia delante y nos dejamos caer sobre el suelo. Y vamos a apoyar los codos justo por debajo a la altura del hombro, realizando así la esfincio. Como ves, tenemos el codo totalmente en ángulo recto con el suelo y estamos haciendo presión con el suelo, con las palmas de las manos también, para poder realizar esa curvatura de la espalda. La idea es que miremos hacia el frente o que cerremos los ojos y mandemos la mirada a un drissi, que va a ser el del tercer ojo, el de la intuición. Podemos mandar esos dos ojos hacia ese punto y no nos preocupemos que aunque parece que nos quedamos bizcos, no pasa nada, no se nos van a quedar los ojos clavados, como os ha dicho siempre desde pequeños. Y vamos a respirar aquí varias veces, vamos a sentir la columna, apretamos el glúteo, las piernas, el empeine contra el suelo. La barriguita está apoyada en la esterilla y nos relajamos. En tu próxima exhalación, apoya las manos en el suelo como si fuera una almohada y relaja tu cabeza para dejar que la espalda se relaje unos segundos. Bien, vamos a por la cobra, manos a la altura, a la altura de los hombros, mirada hacia la esterilla, exhala, inhala, aprieta glúteo y eleva un poquito. Exhala, baja. Inhala, sube un poquito más. Exhala, baja. Y nota como los empeines aprietan contra el suelo para ayudarte a mantener la postura. Inhala una vez más, suba un poquito más. Exhala, baja. Una vez más, inhala. Codos contra los costados, mantenemos la postura unos segundos. Aprieta el glúteo. Aprieta, 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 aprieta. Aprieta los empeines contra el suelo, los codos contra los costados y los hombros alejados de las orejas. Respira profundo, exhala. Una última respiración. Exhala, baja. Y quédate a mitad de recorrido. Eleva las manos, mantén la postura una respiración. Exhala, baja. Aprieta, apoyamos frente en el suelo. Bien, nos elevamos y nos vamos, abrimos las rodillas, vamos a hacer el niño estirado y bajamos para estirar las lumbares. Apretamos el tercer ojo contra la esterilla. Y si nos apetece, hacemos un sankalpa. Vamos a decir un objetivo. Mi objetivo de hoy es sentir la libertad. Que lo digo mucho porque últimamente con todo esto del COVID lo que quiero es libertad. Así que quiero por lo menos sentirla en mi interior. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Y me lo recuerdo durante todo el día. Inhalo, elevo. Inhalo, elevo. Y vamos a volver a poner las rodillas bajo de nuestra cadera. Volvemos a poner las manitas un poquito por delante. Bajamos de nuevo la barriguita al suelo. Brazos un poquito por detrás de lo que son los hombros. Y vamos a hacer el perro boca abajo. Bien. Ponemos las manitas un poquito por detrás de lo que son los hombros para ayudarnos. Básicamente haremos como una especie de ángulo recto con nuestro codo. Y lo que vamos a hacer va a ser presionar el suelo con los empeines y las manos. Y hacemos fuerza hacia arriba. Apretando glúteo, piernas, abdomen, todo. Todo tiene que estar apretado. Así que hacemos una inhalación. Exhalamos. Y en la próxima inhalación nos vamos arriba. Elevamos. Dejamos que todo el peso caiga hacia abajo. Miramos hacia el techo si podemos. Y alejamos nuestros hombros de las orejas. Si sentimos dolor, bajamos y hacemos cobra o esfinge hasta que estemos preparados para hacer esta postura. Inhala, exhala, baja. Bajamos frente al suelo. Y vamos a volver a repetir. Suelta el aire. Inhala, exhala. Prepárate. Haz una inhalación profunda. Inhala. Una exhalación. Y en la próxima inhalación vamos arriba. Mantenemos. Apretamos todo nuestro cuerpo. Inhala, exhala. Baja. Nos elevamos. Y vamos a juntar las rodillas. Y vamos a balasana. Pero estirado. bien, elevado bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser la transición para quien le apetezca entender un poquito como funciona la transición que se suele hacer desde plancha, chaturanga a perro boca arriba y de perro boca arriba se suele ir a perro boca abajo vamos a hacer esa transición porque muchísimas clases las hacen y no sabemos muy bien la parte técnica como hacerla entonces está bien que aprendamos bien la base para que cuando estés tú en tu clase en el centro de yoga o online sepas exactamente como tienes que hacerlo bien, pues vamos a ponernos a cuatro apoyos bien inhala lleva el pie derecho detrás y el pie izquierdo le sigue y nos quedamos en plancha apretando bien todo nuestro cuerpo inhala exhala baja chaturanga apoya el pie derecho el pie izquierdo le empregna y subimos y subimos exhala vamos a perro boca abajo vamos a hacer una repetición inhala exhala besa tabla inhala exhala chaturanga apoya el pie derecho pie izquierdo eleva exhala exhala dupla rodillas y vete avalasana esta vez plegados como una hoja y relaja suelta por la boca al aire deja que la tensión salga apoya las manos en el suelo al lado de los hombros y ayúdate para ir elevándote poco a poco junta las manos en el centro del pecho mantener una postura erguida con el ombligo bien metido hacia la espalda hombros separados de las orejas ojos cerrados inhala profundamente exhala baja la cabeza hacia las manos en señal de reverencia y si te apetece repite conmigo namaste espero que te haya gustado el día 7 de este reto de 30 días si quieres aprender sobre otras posturas ya sabes que tenemos 6 por delante y tenemos bastantes más por detrás no te pierdas ninguna de ellas y aprende exactamente cómo realizar cada una de las posturas para que puedas ensayar en casa hasta que te salga correctamente no olvides dejarme tus dudas tus comentarios o cuéntame simplemente cómo te ha ido la clase estaré encantada de contestarte y de saber que estás formando parte de este gran reto dale me gusta si ha sido así si te ha gustado y comparte con quien creas que pueda beneficiarse de este gran reto bueno simplemente me despido te mando un fuerte abrazo y recuerda suscríbete